Bendito Oh, oh, oh Levante sus manos Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me vio Me viste a mí Cuando nadie me vio Me amaste a mí Cuando nadie me vio Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Y me viste el nombre Yo soy tu niña La niña de tus ojos Porque me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Me amaste a mí Te amo más que a mi vida 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 más, yo te amo, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más, Vamos, dígaselo a él, te amo más, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, más Y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, y me diste el nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos Porque me amaste a mí, me amaste a mí Te adoramos, te adoramos Ministrame